Hola chicos, bienvenidos a Darmelo y la mansión extraña creado por Maynix Me mando un mensaje, me dijo, creé un juego para vos y acá estamos Un pequeño juego que viene con un bonus que lo tengo que descubrir, es cierto Y no hay mucho más que decir, hay que entrar, hay que descubrir que se mantiene, estoy bastante emocionado Hay otro juego, cierto, que si no me equivoco se llama Torture of Souls, que tengo que jugarlo Que también es un juego que me hicieron a mi, pero no he encontrado el momento para grabarlo Seguramente lo grabe, dentro de poco seguramente lo grabe, porque tiene que ver un poquito, tiene cositas de terror y cosas así Y de verdad es que debería jugarlo, lo tengo muy pendiente ese juego Pero bueno, advertencia, este juego es paródico, su finalidad es el humor, por lo que no intenta ofender a nadie Los personajes que aparezcan en ciertos puzzles de juego no son creados por mi Así que ya tenemos en hecho de que las personas que se quejen de que no es que hay personajes de este juego No se quejen, no son Son personas que otros juegos Darmelo, despierta, no se que me esta hablando Y 5 minutos más Dijiste eso hace 5 minutos, ya levántate Soy yo, de base De base, tengo mi celular 5 alarmas, tengo Tengo uno 6 y media, 6.35, 6.45, 6.50 Ah, tengo otro de las 4, bueno Y soy yo A la mierda Y deja Facebook abierto A la mierda Facebook Bueno Eh... a levantarme Un gatito Ay, que bonito Me veo chibi Eso siempre viene bien Más tierno para la gente ¿Qué? ¿Un gato? Ahí está, 2006 Maynix Al fin... bueno, ya que estoy en un gato Al fin despertó ¿Un gato que habla? Eso es raro, Darmelo Ah, cierto que no es humano Casi lo olvidaba Es cierto Soy... Es cierto Soy tan diferente de los humanos ¿Dónde estoy? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Y cómo sabes mi nombre? Ah... No contestaban otras cartas Y ella se hartó de esperar Mierda, me trajeron a la fuerza Tengo que fijarme Me falta un riñón ¿Ella? ¿Cartas? Te la haré rápida Esta es una mansión Parece la fortaleza La soledad de Superman Oh, como dicen los humanos ¿Cómo dicen los humanos Una casa grande? Eh... Supongo que mansión está bien Como sea Este lugar te encontrarás Con personajes y puzzles A los que tendrás que ganar ¿Como una especie de minijuegos? Exacto Oye, pero... ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién hizo esto? Lo lamento Pero ya tengo que irme ¿Eh? Nos volveremos a ver luego Suerte en tu juego, Darmelo Adiós, niña Por cierto Soy Zafiro O Zafrio Creo que dijo Espera No sé si digo Zafiro o Zafrio Zafiro, me Zafiro está bueno Un bloque Oh, guardo partidas Perfecto Veamos Darmelo a nivel 1 Es cuando empezaba YouTube Por eso Darmelo a nivel 1 4.50 90 esto Objetos No tengo nada Habilidades Guiño Ricolino Oh, que bueno Le voy a guiñar sensualmente a alguien Voy a hacerle Y va a hacer Mi corazoncito Y se va a morir Equipo No me puedo quitar la ropa Por ahora Estado Siguiente nivel 50 Ataque Defensa Ataque mágico Defensa mágica 16 Agilidad y suerte 32 Formaciones Porque hay más gente Guarda partidas Fin del juego Perfecto Vamos chicos Empieza la aventura Pasé que me voy a encontrar Con personajes Es una nota Dirigida a mi Bienvenido a mi mansión Darmelo Para empezar Te doy una llave De la habitación Donde estará tu primer puzle Obtenida Llave pequeña Este cuadro Este cuadro Es mítico Este cuadro es clásico Este cuadro lo conozco Desde The Witch House Acá hay una puerta Siempre que hay Siempre que hay dos cosas acá Es una puerta Ya te lo digo yo Ah Cierto Puerta Cerrado Y unas flores rojas Unas ventanas Pedazo de castillas ¿O no? Escalera este Patio oeste Este patio está allá Escalera por acá Muy bien Esta mansión es muy grande Hay muchos lugares Por recorrer Observa bien visitante Cada detalle cuenta Una escalera Hay un sátano ¿Vale? Guau Yo voy a una casita Un reloj Dos puertas Eso sí Hay una nota Acerca de un libro De cocina Recordatorio Devolverle el libro De cocina Darmilow Ahí está Darmilow ¿Verdad? Darmilow está por acá ¿Dónde estás Darmilow? Está cocinando Usar llave pequeña Sí Y ño Ahí Sí Y ño malvado Sí Tengo un problema Sentimiento Siento que van a perseguir Por acá Una cuerda ¿Y esto? Parece ser revistas Tengo un buen presentimiento Sobre esto Revistas Ojo Revistas Double X Ojo 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 Mi carita Ojo Mi carita Ojo 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 Doble X Ojo Si son Triple X Es porno Y 4X También es porno Aunque estén No sepan 4X Busquen 4X Y van a encontrar porno También La buena juventud Es la que me hizo saber eso Doble X Será porno de Lolis Ya te digo yo Eso me suena de algo Ahí dice Y Gary Oh Dios mío ¿Y esto? Esto es Un látigo ¿Mierda? Sí Definitivamente Esto me suena de algo Un látigo Ya le digo yo Que si hay Entrevistas Doble X Porque no son triple X Porque eso es porno de Lolis Y un látigo Acá Van a pasar cosas malas Cosas muy intensas Va a aparecer No me digas No me digas Que ese parche Ese parche Ese pelos rojos Molinete Hola Dermelo No creí que vendrías tan pronto Kyochi Barra Molinete XD No puedo creer que estés aquí Molinete A mí también me engrada de verte Pero mi nombre es Kyochi Sí, sí Molinete Lo que digas Lo sé Pero Molinete es de cariño Ojo Pero este no te he hecho las caritas Estos presivos Es más No tengo que agregar Ninguna carita mía En este video voy a ser Cero edición Va a ser así Full También estaba la opción De manivela Si lo prefieres No Molinete está bien Espera ¿Tú me das mi primer puzzle? Así es Y que la sonrisa Ganada ahí Debes descifrar el código Dos números 69 ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Miradá Que lo estoy viendo ahora ¡Ah! ¡Que estaba en la alfombra! No Esta persona me lee la mente No, no, no De verdad De verdad Lo primero que vino conmisa Dos números 69 De base Pero de base Por bromear Por las bromas Por joder No, de verdad 69 No era tan difícil Pequeño perverso ¿Y qué fue instantáneo? 69 La alfombra ¿Puedo jurar? Juro Que no lo había visto No había visto la alfombra Vi que había una cosa acá Y yo dije Una alfombra Decoración Obviamente Por cierto Moniante Se hizo Se hizo mesero Como fue muy fácil Esta vez te intentaré Intentaré dar algo más difícil Me parece bien ¿Qué es? El acertijo es ¿Qué animal tiene en su nombre Las cinco vocales? El murciégalo Que por cierto Murciélago Está en el diccionario Real de cademia española Es triste Pero sí Eso y almóndigas Murciélago Nosotros escribimos bien Ese no es el código ¿Ah, no? Vista La ortografía es importante Tal vez le esté faltando A tu respuesta Algún acento La primera letra Está escrita en mayúsculas ¡Ah! Está bien explicado eso Está bien explicado Porque estoy acostumbrado Me ha pasado Por ejemplo En Dreaming Mary Más que nada Que Escribo Hay acertijos de libros Murci Aceptan la E Hay acertijos de libros Y la respuesta Incluso Incluye espacios Encima Y más allá Que está bien traducida Lo de la respuesta Y todo esto Porque la respuesta La tradujeron a español El problema es que Era todo mayúscula O era la primera mayúscula Y minúscula Y siempre ese problema Es bueno que me lo digan Detallazo por cierto Murciélago Aparte estoy acostumbrado a escribir Esto en mayúscula Lo lograste Has completado el primer puzzle Toma Que fácil Lo hiciste Como lograste pasar ambos puzzles Me han dicho que te diera esto Ah cuadrada Perfecto Gracias No es por ser desagradecido Pero no hay Algún premio más Alguna recomendación Algo de tu biblioteca personal Justo iba a comer algo Esta mansión es muy grande Y luego de darte el primer puzzle Pensaba Comer una pizza ¿Quieres comerla conmigo? Pizza ¡Claro! Tengo que imitar a Nero Por cierto Porque Nero Nero es fanático de la pizza Por cierto ¿Sabes quién es la persona Que hizo todo esto posible? Claro que lo sé ¿En serio? ¿Quién? Pero no puedo decirte ¿Me caguen? Ya veo Bueno Creo que es el momento de continuar Suerte en tu juego Darmelo Gracias Es un capo Molinete Mira esto Sirviendo mal y está haciendo un puzzle Es un genio Creo que iría a ver a Mai Un genio Un clásico ¿Te traigo el látigo? Puede que lo necesites Esta pizza tengo que verla Una deliciosa pizza Sigue caliente ¿Que por qué no hay milanesas? Porque la pizza es más fácil de encontrar Es un manjar que se disfruta entre amigos Necesitamos Necesitamos 3-4 amigos más épicos Y conseguimos una milanesa de por medio Supondré que la llave cuadrada va para acá Ah, llave pequeña Sí Dios, un mar Que buena onda Yo hacía estas casas en Minecraft Me acuerdo Las hacía puentes submarinos Que salían luego por afuera Muy interesante todo ¿Que onda zafiro? O zafrio No le di bien A ver Zafrio Listo, zafrio Y le dije No eres una simple gatita Eres mega gatita Oh, zafrio Mira zafrio Mira zafrio Como el macho alfa El tigre Lo llaman ¿Eh? Ah, hola Dormelow Veo que ya pasaste tu primer puzzle ¿Cómo te fue? Estuvo genial No me esperaba que Molinete estuviera ahí Por cierto Creo que te será utilidad esto con respecto a tu próximo puzzle Espejo Pequeño espejo Gracias Bueno Nos veremos luego Seguramente Hasta entonces ¡Eso! Eso fue por presumir Bien podías irte caminando El otro gatito Espera No me terminaste de contar la historia Maldita sea No soy gato mágico ¿Por qué ya nada me sorprende en este lugar? Por presumir zafrio Mira que se te transporta Hace ver a Wadda como mierder Como se te transporta El otro hace Y se va Una mariposa Hola Esto es un camino El cual no dice nada Así que vamos a la casita ¿Se ha llegado cuadrada? Sí Ah por cierto No vi mis objetos A ver Objetos Pequeña llave Llave de la primer puzzle Llave extraña Y el espejito No puedo usarlo Bueno Lilith y Wolfie ¡Ah! ¡De Amare! Oh Ese pequeño juego que duró ¿Cuánto? Dos capítulos creo Sí Lilith y Wolfie O duró uno solo Creo que duró uno solo Pero sí Lilith y Wolfie Que son La que parece Se parece a Caperucita Aunque creo que no está inspirado en eso No me acuerdo Y Wolfie Que es el Que es el El lobo Que tenía el vaso de madera Estábamos en la Estábamos en una casa Investigando un Investigando Que le pasó a la abuela Darmelo ¿Ustedes me darán Mi segundo puzzle? Que Wolfie Era todo sumiso Y Lilith era todo sundere Exactamente ¿Cómo sea? Terminamos con esto Aparte era bastante borde Lilith Era borde Pero era muy Muy ship el asunto Pues tenemos un ship Que me está guiando ¿De qué se trata? Estos espejos Ah no Estos espejos Te darán las pistas De forma En forma de adivinanza Con respecto ¿Qué quieren? Vestir Oh Encima este puzzle Es O sea Es basado en el puzzle Del propio juego Hay una parte Que te pide los objetos Te pide objetos Y creo que si no lo adivinabas Me mataban Tengo un mal presentimiento Y tú tienes que buscar Según esas indicaciones La prenda en cuestión Ya veo No es muy complicado Ah por cierto Si fallas mueres Ah Igualito el juego Igualito a Mare Muy bonito todo Y Wolfie Mira Si mira Viste La verdad es que Estamos un poco en la mierda Pensaba ser más sutil Cuando se lo dijéramos Ya es tarde para eso Que se joda ¿Listo? ¡Listo! Estos felices Van a matarme Por cierto Ya que puedo aprovechar Y guardar acá Guardar antes Antes de que condene Mi vida a la muerte Estas mantas Y telas Y manzanos Y panes A ver Anillo azul Anillo rojo No tomar nada Colgante rojo Colgante azul Cinturón No tomar nada Sombrero con lazo Sombrero Sombrero con plumas Nada Yo por chusmear Abrigo para nieve Vestido Pijama No Mejor digo pijama Porque acá en Argentina Decir pijama No funciona Vestido de novia Abrigo Capa Ahora no Bueno A ver Espejo uno Dame la pista ¿Vos? Espero que no te hayas olvidado De nosotros Claro que no Ustedes son inolvidables ¿Más te vale no haberte olvidado de nosotros? No, no, no Para nada Ahí ¿Estás listo para ayudarme? Sí Esta es mi pista De lo que quiero primero Por la noche me lo pongo Por el día me lo quito ¿No me convence tu historia? Y en la siesta lo uso un poquito No me convence tu historia Tráeme por favor lo que necesito Por el día Por la noche me lo pongo Por el día me lo quito Y en la siesta lo uso un poquito Obviamente un anillo no El pijama Supongo Yo en las siestas No la duermo con pijama Es más No tengo pijama Tiene una remera Pero me la rompieron Así que Pijama Mierda Mierda Me lo apreté con shift Yo voy a ir imbécil A ver Ya por chismoso Voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a ver que pasa Si doy algo mal Espejito, espejito Te traje un abriguito Si Esto no es lo que he pedido Ha fallado Ahora muere Me cago en Final malo uno Darmelo no sabe de moda Firma los espejos Pues si No está lejos No está lejos la realidad Es más para que no lo sepan Aparte que en casa Tenemos un negocio De artículos O sea Ustedes ya me conocen Pero sin embargo En mi casa tenemos artículos De estética De estética Cremas para las arrugas Y lo único peor Que podría hacer eso Es tener una tienda de ropa Yo jamás tendría una tienda de ropa Siempre odié las tiendas de ropa Pijama O sea No saben como odio No es odio Como Me parece tan extraño Ver a alguien entrar Probarse siete ropas E irse sin más Sin pagar ni nada Sin comprar nada A ver Ah La pista es lo que quiere Sí Muchas gracias A la siguiente pista Lo que quiero Escapa Escapa Esto que te digo Aunque no te obligo Te abriga Y te tapa A ver Curiosamente Estos son los Estos son muy bonitos detalles Pero estas son las cosas Que Los sujetos Estaba el pijama acá Y se fue Cuando lo agarré Tomar vestido de novia Tomar abrigo Tomar capa Escapa ¿Puede ser? Muchas gracias ¿Tienes lo que necesito? A ver Escapa Escapa Ah Se repite Bueno No importa Espejo B ¿Qué me cuentas? ¿Talita para ayudarme? Sí Esta es mi pista Redondo Redondo Sin tapa Y sin fondo Detesto los colores fríos No me hagas perder el tiempo Esta pista Esta sí me la puedo saber Esta me la puedo saber Porque Primero voy a guardar Voy a guardar Porque me las veo Me las veo grises Todo Esta me la veo Porque yo la había visto En una antigua revista Y dijo Odio los colores fríos Este es rojo Hay una antigua revista Que no sé No sé si alguien más La conoce aparte de mí Se llamaba Disney Explorer Disney Explorer Algo así Que en una sección Tenía todo lleno de adivinanzas Y en una Era esa misma Esta de Redondo Redondo Sin tapa Sin fondo Y era un anillo Muchas gracias La siguiente pista Es lo que quiero Tengo copa Y no soy árbol Tengo alas Y no soy pájaro Protejo del sol A mi amo En invierno Y en verano No me gustan Las cosas llamativas No me hagas perder el tiempo ¿Qué hay acá? Colgantes Colgantes Cinturón No, no Dice protejo del sol Tienes un sombrero Sombrero con lazo Sombrero Y sombrero con plumas Soy una mierda Con la moda No sirve Sombrero Y sombrero Pero dice que no odia Las cosas llamativas Así que imaginaré Que ni lazo Ni plumas Ni sombrero normal Toma Ahí se quedan quietos Lo lograste Así es Solamente Solamente morí Por agarrar Una ropa como imbécil Gracias chicos No esperaba verlos De nada En todo caso Si nos agradeces Cumplimos Si nos agradeces Cumplimos con nuestro trabajo Una interesante experiencia Por cierto ¿Qué hacían Mientras me esperaban? ¿Qué tratas de insinuar? No sé La última vez que los Víste Están echados en un closet Nada Tal vez se hubiera entretenido Un poco Mientras esperaban Yo me voy primero No veo que dijeran Que no Qué raro Se veía molesta Tranquilo Ya se le va a pasar Se necesita un poco de amor Amor furry Eso espero Casi lo olvido Ten esta llave Te servirá para el próximo puzzle Otra más ¿Cuántos puzzles son? Creo que este sería el último Y luego ¿Luego qué? Lo siento No puedo decirlo Tendrás que averiguarlo por ti mismo Claro De acuerdo Buena suerte en tu juego Dármelo Y hasta pronto Gracias De por ella Tigre Será un lobo Pero sea un tigre Por dentro Según Le pedí A la creadora Le pedí un favor Porque está el Está el O sea Hay un bonus Hay un bonus Una carpetita bonus El cual tiene Un Tengo que encontrar A no ser que el objeto De espejo Se use así Hay un bonus Y el código Se encuentra acá La cosa es Que no sé Dónde Ah, mire No, qué extraño Hay un molde pequeño En la mesa Con forma de espejo pequeño Como el espejo Que me dio Zafrio Colocar el pequeño El espejo pequeño En la mesa Sí ¿Qué? Apareció un papel Con la palabra Mejor me lo llevo Para Puede ser importante Oh El código Adivinen qué Adivinen quién censuró Quién censuró El código Por favor Vea el bonus Luego de terminar el juego Eso haré Ya está Quita el bonus Solamente yo Sabré la palabra No, sí Perdí la costumbre De mostrar los bonus Una carita feliz 2.3 No me digas Es ella Es La Might Es la Might Más kawaii Zundere y rara Bueno, Zundere no Zundere y loca Que existe Marshmallow Darmelo Es que están los más Están los súper épicos Acá Están todos los que Las que tuvieron su tiempo Su propia serie de juegos Y son todos recordados Todos bonitos Es que es curioso Porque no usó Personajes así Súper conocidos En plan Y O O Aya O algo así Ojo Que no está mal Pero Usó personajes Que se vieron un tiempo Y ya está Y ahí quedó Marshmallow Es pega encima Marshmallow Con Darmelo ¿Cómo se quedan ahí? El encuentro Exactamente Que cuenta Pequeña perver Mi frase Bueno, la frase Que uso yo No es mi frase No la tengo patentada La frase que uso yo Que cuenta Pequeña perversa Nunca me sentí tan natural Decirla Decidí tomarme un pequeño descanso En mi trabajo En ese momento Me convocaron para estar aquí Ya veo Estás aquí Porque buscabas otro camino Ya que el puente No está disponible No está disponible el puente No me fijé Sí Pues te tengo la solución Viajaremos en bote ¿En bote? ¿Se? Entonces vamos La música Entonces vamos A ver Quiero ver No, no puedo ¡En botecito! ¿Y estos bichos? ¿Y estos bichos pez? ¿Qué onda con los murlocs? Hola murloc ¿Qué es eso? Ok, pelea Perfecto Pes apareció ¿Qué tenemos? Especial Guiño ricolino Ahí Prueba en seducción ¿Y más malu? Tiene ataque Defender a Odgeto Odgeto Es verdad que lo tengo Sensuario de vuelta Bueno Especial Ataque might Perfecto Instantáneo 59 34 El ataque might Es un cachetador Dentro de la boca Mi ataque Marshmallow Te caga trompadas Y yo también Te cago trompadas 61 puntos de daño Darmelous Ha sido vencedor 200 puntos de experiencia Nivel 3 Nivel 3 También más malu ¿Qué tenemos? Objetos Habilidades Guiño ricolino Y Marshmallow Tiene ataque might Ah que puedo farmear Infinitamente Intantáneo No la verdad es que el juego Es muy muy bonito Muy divertido Y noto un poco lo que me gusta O sea justo puse una escena Donde puedo farmear Infinitamente Un crítico 147 ¿Está fuerte el asunto? ¿Está fuerte la might? Nunca mejor dicho Deberías farmear un poco más Pero a veces encuentro Un enemigo más fuerte Porque estos bichos Estos bichos dan ¿Cuántos? Haber estado 225 Ya tengo que matar dos veces Para ganar Una medusa Medusa apareció Me encanta el guiño Que hay ahí Un guiño ¡Oh mi corazón! Es 64 Y por cierto El ataque might Es un cachetadón Un cachetadón en la cara Mira eso Mira ese crítico 200 230 Yo no sabía Que guiñándole el ojo Hacía explotar a la gente Tengo que tener cuidado Con ese poder 240 Mejor 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 Además Hay medusas Bueno Farmaré con los hombres pez Esta tierra Ah Desde el barco Pro Desde el barco Puedo Perfecto Usa los propios enemigos Del propio motor Del RPG Por eso están todos Super mega definidos Y super Así serios El El sprite Nivel 5 Voy a subir A nivel 8 ¿Por qué nivel 8? Porque el 8 es perfecto El que no lo entiende Es porque no vio Soul Litter Ay que lindo recuerdo El pez escapó Ah si de experiencia por pez Perfecto Vení acá Vení acá No corra pescadito No corra Por cierto Un huevo de vida Tenemos ahora Porque va subiendo De Vamos subiendo nivel Va aumentando nuestra vida Nuestro ataque y todo Pero no No es como por ejemplo No ocurre ninguno Hay otros juegos En los cuales subís de nivel Y te llena la vida Por completo Nivel 6 No creo que vaya No creo que vaya a obtener Vidades extra Niña por el estilo En plan ahí Sonrisa seductora O cosas así Por Por las bromas Por los lolis Por cierto Encima no cuesta PM Así que estamos Estamos full Guiños Y Y golpes de might Y por cierto Debería Después de matar esto Voy a ver si hay más enemigos Porque Que haya pez Y medusa Capaz hay más Lo que quita la might ¿Cómo corren Los pescados estos? A ver Más enemigos Ah, a ver Voy a guardar Es como más malo Que buena imagen Una isla Es cierto ¿Por qué se escucha La música de fondo aquí? ¿Tú también la oyes? Parece que se necesita Una llave ¿Zep? ¿Dónde podemos Encontrar una llave? En medio del mar Tal vez Algunos de esos Feos Bichos La tiene Y me pone Remarca Bichos No sé si es Plena coincidencia Pero yo voy a empezar A revisarlos No sé si es Por plena coincidencia Pero yo siempre Cuando encuentro Un monstruo O algo así Los llamo bichos Sin más Para englobarlos Es una sola cosa A la ONI Siempre lo llamaba El bicho Me perseguía Tiene 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 Wolfie Wolfie y Y Lilith Que ellos Eso sí No me los esperaba Ellos Esperaba La verdad Si iba a haber caminos Esperaba personajes clásicos Esperaba Esperaba que iba a ser El Que iba a ser Por ejemplo Gary O Eve O cosas por el estilo Pero la sorpresa es mejor O personaje de Undertale Incluso me esperaba La sorpresa es incluso Muchísimo mejor De lo que imaginaba Pescaíto Te tocó Te tocó El turno Te voy a surtir Como vos solo Me da Que no estamos Rotos 750 Vidas Tenemos Y eso Que no nos curamos Esta criatura Dejó caer Algo La llave Perfecto Usa la llave Si Has obtenido Espada Escudo Poción Y amor Loli Eso siempre viene bien A ver Espada Y amor Loli Dos escudos Y pociones Recuperado 100 de vida Y ya está Curado Guardemos ¿Cuántos puntos guardo tengo? 16 Perfecto A ver Equiparse A más malo Le pongo Sube lo mismo Le voy a poner Amor Loli ¿Qué otra cosa Puede ser mejor Que más malo Dándote Amor Loli Tan legal Como suena eso Yo llevo Spy Escudo Aunque algún día Llevaré Esto ¿Cuánto meto ahora? A ver Pescadito Seguiré bajando Supongo que Sigo bajando No me fijé Guiño Recolino Y ataque Maite Uff Doscientos y pico Meto Y más malo Mete Vete fuerte Más malo Un bote de remo Estoy remando yo seguro Cárgolas Diablillos Diablillos Que no estoy roto Au Cinco de vida Amiquito A la mierda Subí nivel 8 Marmaru nivel 8 Me siento conforme Me gusta el nivel 8 Eh, ojitos Me cago en todo Con los ojitos Ojitos con tentáculos Marmaru Ten cuidado Es tu counter Eso Apareció Ni siquiera sabemos Que es esa cosa Todo bicho con tentáculos Es el Es el enemigo El enemigo principal De una loli Y me ataca a mi encima Es que 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 Morí 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 Da una experiencia Muy bien Más tentáculos Ya no se extrañaba Ah Esto baboso Encima Planta carnívora Encima Lo peor Es que Me atacan A mi Primero O sea Tienen una loli Al lado Y me atacan A mi A la mierda 38 puntos Toda un poquito Que Está cerrado Tranquilo Crees que te traería Hasta aquí Para nada Tengo la llave Bien Fue divertido Y creo que Fue divertido Y creo que Ya tengo que Volver al trabajo Es cierto Ser mine Es un trabajo Importante Ser mine Vaquera Ojo Este más malo Es mine Vaquera Vendedora Eeeh Sailor Moon O sea Como un Del grupo Sailor Moon Y no me acuerdo Que más Pero por ahí Va la cosa Si gracias Es súper versátil La chica Suena bien Incluso Nos vemos Y buena suerte Ay Es más malo Es tan waifu Es tan waifu Ah y ojo Y que también También creo que Era ángel Un ángel Era ella También Sigo conservando La poción Perfecto Curado 800 de vida Así me gusta Estaba eso Subía hasta nivel 13 Pero bueno Sea de blanca Nieve 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 Ese de Más malo No era mi último Puzzle Creo que era Un intermediario Así que creo que Me falta un último Puzzle No dijo nada Acerca de que Tú vayas a resolver Un puzzle Nieve Que puede ser La nieve Decime Que lo que pienso Decime Que es lo que pienso Me le voy a verte Moxie Dice Oye No te ves sorprendido Creo que la nieve Me hizo recordarlas No es justo Quería que fuera sorpresa No Ya es sorpresa Ver una Ver una linda zorrita Por acá Qué mal sonó eso Pero una linda zorrita Lo siento Tú me darás Mi último puzzle Sep Tu misión es Que cada parte De esta habitación Está igual Ya veo Empecemos Oh Qué bonito Bueno Simetría No es precisamente Es Sí Que está igual Veamos Tenemos Los mapas Están iguales Los osos No están iguales La pregunta es Esto tiene que ser Si Me falta una piedra Por acá Me falta Moxie Falta una Ah Está ahí No quería Estar tan arriba El libro Este está No sé Si tengo que hacer Que esté A ver Si es Quiero ver Si es Simetría Al script Es un script O sea Pisar ese cuadrito Activa esta escena Bueno Tengo que alejarme Este cuadrito Lo voy a hacer Así Si piso este cuadrito Escena A ver Lo que iba No sé si es Simetría De que por ejemplo Esto se va a la izquierda Y esto se va a la derecha Como por ejemplo El 8 Precisamente O si es O si es simetría De que Ambas partes Sean exactamente Iguales A ver Puedo moverlo A cualquier lado Así que Moverlo a la piedra Voy a intentar Voy a ver Si Ya el libro Me lo va a decir A ver No puedo moverlo Así que Si Es simetría De que Este Igual O sea Esto Tiene que ser un calco De eso Que creo que no es muy difícil Es solamente mover Estoy pensando Que la parte más malo Fue para hacer Hacer broma Por esto De que me farme Todo lo que encuentro Somos nivel 7 Lo sé Pero el 7 De buena suerte Para la gente Así que Me parece bien Si Tuve que revisarlo Porque soy el único Mongo Que me pone En un desafío Hiper fácil Y la cago Pero la cago Como yo Se lo puedo A ver Con cuidado Con cuidado Que estoy Estoy propenso A joderla en grande A ver Una Dos Y acá Y se supone Que debería moverlo Y ya está A ver Son Los Ah Un momento No O si No La piedra Debe estar Acá Así Tiene que ser A ver Si Da igual Lo lograste Lo lograste Si Has pasado por mucho Hasta llegar aquí ¿Verdad? Pues si Ahora bésame No Todo valió la pena Ya estás en el famoso final Solo Solo pasa por esta puerta Y te conducirá Al gran final Ahí está Tenía la alarma puesta A las cuatro y media Gracias ¿Te parece difícil el puzzle? No tanto De hecho Me la azó Me la azó ¿Quién lo dijo eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo me la azó? ¿Cómo escucharme a mí dos veces? Me la azó ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Te parece difícil el puzzle? No Y me importa una mierda Que no te vaya a decir difícil Ah, la mierda ¿Ah? ¿Altas escaleras? Me enfrenta Me enfrenta A un final A un final A un final Sí, mira, ¿viste? Me voy a encontrar A un final ¿Vos? Así, un voz final ¿Vos? Pero voz final ¿Quién eres? Dios ¿El guardián? Aunque No hacían referencia A ella No me votó Estoy O estoy Fijándola en grande O fumé mucho ¿Quién eres? Ahí Tu peor Pesadilla ¿Eres quien hizo Todo esto? Exactamente ¡Muéstrate! ¡No te tengo miedo! Que bueno Bueno, que huevos tengo En el juego Porque en la vida real No se creía Miedo Te pongo esta voz Pero si es mujer Me jodo solo Me jodo y solo ¡Holi! Sí, mira, ¿viste? No sé qué huevos Oviste Oh, no me he presentado ¡Mainix! Mierda La cambiada de la creadora Tenemos a la creadora Acá frente a nosotros Hola, Mainix Gusto en conocerte Mainix Mainix ¿Eso que tienes ahí ¿Son cuernos? Pues claro Mis cuernitos ¿Qué hayas sin ellos? Exacto ¿Eso significa que eres un demonio? ¿O un sucubo? Mierda Eso fue muy perverso A mi parte Claro que no Demonio Solo demonio Nunca son sucubos Aunque los sucubos Siempre se los dejo a Wallenrad Está bien Ya entendí ¿Y entonces vas a explicarme ¿Qué es todo esto? Pues sí No creo que haya mucho Que explicar Esta es mi mansión Ese gatito Que te estuvo ayudando A lo largo del juego Es Mi gato Zafrio Estaba cansada De siempre enviar cartas Para invitarte a mi mansión Ya que Nunca respondías Me porto bien Además Dicen que son mejores Las sorpresas De lo anticipado Eso siempre viene bien ¿No crees? Creo que Algo Que algo De cierto tiene eso Pero de verdad Lo lamento No recibí ninguna carta Seguro Tal vez mis cartas Se perdían Durante el viaje De espacio de tiempo Mierda Ojo Que es poderosa la chica Por portales ¿Portales? Pues claro Se necesitan portales Para conectar tu mundo Con el de los demás No vivo en el mundo De los humanos ¿Me siento un ser impuro Ahora mismo? Ya veo De todas formas Es normal que las cartas Se pierdan Es irónico Ya que me es mucho más fácil De transportarme A tu mundo Que enviarte a diminuir Otras cartas ¿Y por qué no lo hiciste? Tu mundo es tan desconocido Para mí Que me perdería Tan muy fácilmente Por cierto ¿Tú fuiste la que hizo Esa risa de hace un momento? ¿Eh? Ah, fue Golenrat ¿Qué hace Golenrat acá? ¿Él está aquí? Estaba, ya se fue Me cago ¡Golenrat! ¡Golenrat! ¡Sé que estás ahí! Además no creo que quisiera Ser dibujado como Chibi ¡Te sorprenderías! De verdad Gracias por jugar a mis puzles Oh Gracias a vos por creerlo De nada Si crees nuevos puzles Avísame ¡Dalo por hecho! Y eso lo digo no solo en el juego Sino que lo digo en la vida real Y si eso no funciona Te transportamos aquí de nuevo De acuerdo Creo que ya debería volver De acuerdo ¡Suerte! Dios tiene Pero qué pedazos alas que tiene Qué humano tan extraño ¿Lo dices? ¿Por qué es el primer humano que ves? Ah Puede ser Jeje Vamos por comida Creadora Maynix Como bien Como bien se dijo al principio Los personajes no son míos De 8 monedas Time Traveler Lilith y Lobo de Amare Más malo La madre de Fragile Hates Y Moxie Que vive por Moxie ¡Ay! Gracias por jugar Pero eso no es todo Ahora tengo que ver El El bonus ¡Ajá! ¡Bingo! ¡Bonus! Nuevo juego ¿Y esto? ¿Me muero? Si lo ¿Qué nivel soy? Nivel 1 Objetos Igual de siempre Me encanta Que haya usado Me encanta porque quiero sprites Para obviamente Con todas las caritas Niño ricolino Sigo lo teniendo No tengo mi equipación Mi estado sigue siendo normal No me he acostado ¡Hay pelea! Perfecto A farmear Pero instantáneo A farmear Ahí está Scorpion apareció Me cago Oh, este Este encima Tiene otro sistema De Otro sistema De pelea Especial Guiño ricolino Me cago Me cago Aguantan Los bichos estos Hijos putos ¿Cómo resisten? Son totanques Los bichos estos Y no atacan Ya me he dicho Que pelea contra bosses Me hubiesen avisado Ajá Murió Come forro 204 de experiencia ¡Ey dinero! Oh, perfecto Subí a nivel 3 Curiosidad En el primer puzzle Donde el jugador Debía descifrar el código Había una pista oculta En el mismo escenario Sí, es cierto Y mi cara ahí 69 Esta molinetina ahí Siempre sale a greberlo Y no lo he visto Ha sido una espada Escudo y pequeño poción Joder Recién ahora me di cuenta No, 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 equipo Espada Escudo ¿Y cuántas pociones? 10 pociones Parece un vidril esto ¿Y esto? Una hada ¡Ay, come estos Tinkerbell! Joder, lo que quito Y lo que me quitan ellas ¡Guiño! Tengo la espada en mano Le hago un guiño Y les exploto ¡Come! Me está quedando Trompado su nada 38 de experiencia 200 Si llegaste hasta aquí ¡Bienvenido al bonus! Zafrio ¡Ey, Darmelo! ¿Te interesa comprar algo En la tienda? Ya sabes Hasta un gato como yo Necesita ganarse la vida Hecho Poción Agua mágica PM Pero no gasto No gasto PM Poción avanzada Y poción 50 de vida Y poción avanzada 100 de vida Ah, inflarse a pociones Como duro cuando Cuando puedo hacer eso De Es una sala De farmeo Infinito ¡Farmeo Infinito! Tarántula Guiño recolino Ojo Capaz Me acaban de meter Me acaban de meter Paralizado Pues me voy a inflar Ah, el vidril Este Avispa apareció Volví a ver Iso Donde está lleno de avispas Y bichos Por ahí La buena vida De campo Nivel 4 Acá me puedo inflar Es un lugar De farmeo Infinito ¿Vosotros hasta qué nivel Puede llegar cada uno? Yo voy a parmear Seguramente Aunque Debería curarme Ahí está Y me están dando La del partner Ahí Un poquito Tras otro Muy bonito O sea Alusión Alusión a las cosas Que siempre me gusta hacer Farmear Como un loco Farmear nivel 13 seguro ¿Cuánto tengo que ver? 600 Sí, está nivel 13 Seguramente Pero bueno chicos Capaz hay algo Ojo Capaz hay algo oculto Que esta La señorita Maynix Le gusta Le gusta poner secretos Por ahí Me acuerdo Estaba que a nivel Llegarán ustedes Si es que se ponen A farmear Pero bueno chicos Esto fue Darmelo Y la extraña mansión Creado por Maynix La verdad Muchísimas gracias A Maynix Por crear el juego Y el bonus Muy divertido La verdad Y después Se haya gustado Ya saben Censuré el código El que quiera conseguirlo Tendrá que jugar En la descripción Debe estar el link De la página De Maynix Que la está Remodelando La está creando O mejorando Mejor dicho Y dejará A posterior Después de subir este video El link del juego Por el que quiera Descargarlo y jugarlo Muy bonito Me encantó Las expresiones Las creó ellas Se nota que las creó ellas Las distintas expresiones Por ejemplo Está esta Y La carita perversita Bueno chicos Nos vemos hasta el video Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!